hay mi madre que cosita más bella oye de verdad que yo estoy encantada con esa canción también tenían que ponerla del topo y yo lo que pasa es que yo soy más o menos con ellos si yo soy contemporáneo con los niños yo bien feliz me encanta aunque no tenga por eso viene por ahí no te preocupes vamos en la diligencia yo creo que los niños deben cantar claro eso es un palé que todo el mundo lo quiere escuchar claro que sí como te estamos celebrando lo que es el día del niño el día de los reyes así que vamos a presentar aquí en el superpoder ricky y leo adelante me da la cara prefiero vivir y perder que la bebida nada si te vas no te vas a quedar en un dolor que jamás conocí no te vas a quedar en un dolor que jamás conocí si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí no te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Si me la paso imaginándote Imaginando Digo me casé Oye Por siempre te amé ¿De qué leo? ¿Sabe lo que tiene el bebé? En Super Poder La verdadera costumbre del mediodía Las palmas Todo el mundo con la mano arriba ¡Votas Estudio! Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No me das vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por siempre la paso imaginándote Imaginando Digo me casé Oye Y por siempre te amé ¿De qué? Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto No me das vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por siempre la paso imaginándote Imaginándote Imaginando Dígame que se Oye Por siempre te amé El Super Poder Y se muere el amor Amor El que tú me das Me das Y llega el dolor Y llega el dolor Seré un vagabundo Oye Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte No me das vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por siempre la paso imaginándote Imaginando Contigo me casé Contigo me casé Oh yeah Y por siempre te amé Contigo me casé Esa nena, todas horas Cada segundo, cada minuto No me das vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por siempre la paso imaginándote Imaginando Contigo me casé Oh yeah Por siempre te amé